Saludamos, te damos la bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? Un placer acompañarlos. Y sí, ya la escuchaban ustedes a la Ministra de Salud, Ana María Nadal. Es el clúster más importante por cantidad de contagios que tiene nuestra provincia. Este Instituto Renacer, que es para personas con discapacidad, atiende a residentes, que es privado, pero atiende a residentes, que tienen PAMI, que tienen obras sociales y que también forman parte del programa Incluir Salud. Lo que vamos a hacer es repasar los datos oficiales de ese clúster. Recién la Ministra decía 65, no la vamos a contradecir, pero sí vamos a ir con el número que hemos podido recoger según los datos oficiales que recibimos en los distintos partes y ya mismo compartimos la placa en la que podemos ver cómo ha sido el crecimiento de contagios en ese lugar o de casos confirmados, porque a medida que se fueron conociendo los primeros casos es que se fue testeando a todas las personas que allí circulaban. Estamos hablando de 94 residentes y 85 trabajadores. Ahí tienen ustedes, miren, el martes 28 de julio se conoce el primer caso. Al día siguiente se conocen otros dos casos. Ya el jueves 30 de julio, el jueves pasado, hubo una explosión de 21 casos. El mismo número el sábado 1 de agosto y ayer conocíamos el de 27 casos positivos para ese instituto, para el Instituto Renacer. Por lo tanto, las cuentas dan un total hasta ahora de 72 casos en ese clúster. Estamos hablando de las personas residentes y los trabajadores. Pero a continuación de esto vamos a compartir tres testimonios que tienen que ver con personas con las que habló nuestro compañero Pablo Gamba allí en Junín. Estamos hablando de vecinos del instituto y también de familiares que tienen a personas trabajando allí. Yo me voy a despedir con esos testimonios, pero quiero que presten atención a dos cosas que las personas relatan muy espontáneamente. Una tiene que ver con familiares que se han ido contagiando por los trabajadores, es decir, personas que no trabajan ni residen en el instituto y sin embargo están sufriendo las consecuencias, familiares de trabajadores. Y por otro lado también lo que nos dicen los familiares de los contagiados es que no hay camas en el sanatorio argentino ni tampoco en el Ateneo. Por lo tanto, hay personas que necesitan ser trasladadas y están viendo si las llevan, por ejemplo, a Rivadavia. Ya escuchaban ustedes, el lugar este tiene un espacio muy importante, 2.400 metros cuadrados cubiertos y entonces los casos positivos permanecen allí. Pero hay algunos que por su complejidad necesitan ser trasladados y están evaluando a dónde. Lo dicen los mismos familiares. Me despido con el testimonio de ellos. Yo tengo mi hermana trabajando ahí. ¿Cómo se encuentra su hermana, señor? Y dentro de todo se encuentra bien. ¿Ella tiene coronavirus? Sí, sí, 10 positivos. Y ayer le llevaron a mi viejo también. Se descompuso, así que la internaba ahí en la clínica Ateneo. Así que ahora estamos esperando novedades también sobre mi viejo. Sin duda, señor, le preocupa la situación, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho. ¿Qué le ha podido contar su hermana respecto a los cuidados que han tenido? No, no, están bien cuidados, por lo que ella me ha contado, están bien cuidados. Así que no, en ese sentido, están bien. Señor, ¿y se encuentra internada en el lugar su hermana? Sí, sí. ¿Estás al tanto de los casos que han ocurrido aquí enfrente, en Renacer? Sí, sí, estamos al tanto de todo, gracias a Dios, sale todo en el noticiero, nos mantenemos al tanto. Y aparte, vimos lo que había pasado y la gente se habla hace mucho. Sí, por lo menos vinieron para aislar a la gente, a desinfectar todo. Por lo menos nos mantienen todo al tanto para estar, viste, informados. Daniel, ¿les hicieron algún tipo de hisopado a los vecinos del lugar, no? No, no, todavía, yo que sepa, no. Por lo menos a nosotros, no. ¿Cómo se está? ¿Se está con miedo, no, en el lugar? Y mucho miedo, no, viste, que si yo, yo por lo menos en mi parte no tengo miedo a lo que sería contagio, porque, viste, estamos encerrados, no salimos para ningún lado. ¿Tenés algún pariente dentro del instituto, no? No, no tengo ningún pariente, no. Gracias a Dios, no, viste, nosotros con la precaución, con el alcohol, todo en la casa, barbijo, viste, pero... Pero sin duda estos contagios se comentaron en todos lados, o sea, aquí en Barriales. Sí, ya sabe, todo Barriales, viste, todo, Palmira, todo, porque, viste, que está prevenido. Más que todo ellos han hecho, viste, el aviso, hacía correr la voz para, viste, estar prevenido por mucha gente que trabaja, que se sube en el micro. Especialmente a mi esposa la que está ahí. ¿Su esposa es enfermera del lugar? Sí, auxiliar sería, pero también le ha dado contagio el viernes. ¿Y cuándo se enteró de esto, señor? ¿Cuándo se enteró de que estaba enferma? Sí, el primer síntoma que hubo ahí fue el día lunes pasado. Mi señora entró el día martes, a la tarde, a trabajar a las dos. Y de ahí no la he visto más, nada más que por celular, tenemos contacto. ¿Y a dónde se encuentra ahora su señora? Ahora está acá todavía. Está acá, porque anoche la llevaron al sanatorio argentino, no tenía cama, la llevaron al Ateneo, tampoco hay lugar. Así que creo que la iban a pasar a Río Adavia, no sé qué parte lo llevan a Río Adavia. ¿Preocupados por todo eso que está pasando? Sí, la verdad que sí, muy preocupante. Y a mí me suspendieron al trabajo también por eso, porque usted está en aislamiento. Exactamente, sí. Y ahora me tenía que llevar a hacer un test, el hisopado, pero me arranqué el auto, así que no sé. ¿Tienen que venir a hacérselo a usted o iban a venir al lugar a hacérselo? No, me llevan a la empresa. ¿Su mujer ha compartido también la casa con quizás sus hijos? No, 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 estábamos nosotros nomás. Y el papá de ella, que también se fue internado a Río Adavia. ¿Usted no ha presentado ningún síntoma? No, está bueno. ¿Y no saben cómo se pueden haber contagiado todos? No, la verdad que no sé. Creo que se fueron unos chicos a Canotaria Argentino, porque se había cortado un dedo, algo así fue. Y fueron y volvieron, y se ve que de ahí vino el... Ah, uno de los pacientes... Vamos, vamos...